Luego de revisar la normatividad y de realizar varias reuniones con los motociclistas de Ocaña, la Secretaría de Movilidad y Tránsito le ha dado algunas instrucciones a la Policía de Tránsito, anteroconceptuado por el Ministerio de Transporte. Esta consiste en subsanar la falta en el lugar ante el uso inadecuado del porte del casco, tanto para conductores como para pasajeros. Hemos dado la orden de no inmovilizar por casco, es decir, que se haga el comparendo, pero si tiene el casco con las letras en la parte posterior se debe subsanar la inmovilización. Varios estudios se han realizado arrojando altos resultados sobre la falta de la utilización del casco de los parrilleros, por lo que se han tomado algunas medidas ante esto con el objetivo de evitar que continúen aumentando los accidentes de tránsito en los diferentes sectores de la ciudad. Tenemos que los infractores, el 50% son parrilleros, en ese sentido también mirando los conceptos del Ministerio y la revisión de la normatividad, el manual de infracciones, se le debe hacer un comparendo que es el comparendo H03 al parrillero, que es un comparendo que no tiene costo pero tienen que ir a un curso sobre normas de tránsito y de esta manera se sushan a la falta y vamos nosotros creando conciencia sobre la necesidad del uso del casco y más aún en estos momentos donde se nos ha incrementado la accidentalidad. Ante el transporte en motocicletas se presentan varias situaciones, en oportunidades cuando el conductor lleva casco y el parrillero no o viceversa y asimismo cuando ninguno de los dos lo llevan. Ante esos casos el Secretario de Movilidad y Tránsito explica el procedimiento a realizarse. ¿Qué se hace cuando el conductor lleva casco pero el parrillero no? En ese caso se le hace la infracción C24 al conductor, se le hace la infracción H03 al parrillero y se permite que el conductor siga con su motocicleta. Pero cuando el conductor no lleva puesto el casco, ¿qué se debe realizar? Pues se le da 45 minutos para que traiga casco cerrado con las letras en la parte posterior y se puede sushanar la inmovilización. Si no lo hacen, pues el policía tiene la obligación de inmovilizarlo con el fin de salvarle la vida, que es un derecho inalienable y tendría la obligación de inmovilizarlo. Estando las cosas de esta manera, la invitación es a que la comunidad en general, conductores de motocicletas y acompañantes utilicen el respectivo casco. Asimismo reiterar el deber de ponerle los números de la placa en la parte posterior. De esta manera se evitan sanciones e inconvenientes con las autoridades.